La empresa Ticabús celebra su 50 aniversario diversificando su negocio. Ticabús está de manteles largos. Tras 50 años de viajar por Centroamérica, la empresa empezará a comercializar la marca BLK, que cuenta con un rango de unidades de servicio urbano y de largas distancias. Un avance para el grupo. Estamos celebrando 50 años, incursionando en nuevos negocios, a raíz de unas necesidades muy específicas que tiene no solo Ticabús como tal, en la región que cubrimos, sino el empresariado nacional de autobuses, por productos innovadores, nuevos, de alta calidad, y un costo que sea más acorde a la realidad que estamos viviendo, sin desmejorar la calidad y el terminado de las unidades. Con el nombre Megabus, la compañía ha puesto a disposición de los empresarios nacionales un producto de calidad, que cuenta con el respaldo total de Ticabús, que desde finales del 2011 ha ido renovando su flotilla con buses de esta marca. Un buen respaldo, un buen servicio de postventa por medio de buenos repuestos, buena cantidad de repuestos, y un equipo bien configurado para las necesidades reales del empresario. Y obviamente que se terminen efectos positivos para las eficiencias en talleres de nuestros empresarios de transporte. Según explicó su presidente, Ticabús podrá ofrecerle a los interesados los buses que mejor satisfagan sus necesidades a precios competitivos. Susana Piedra y también Ana María Porras van a estar con nosotros en cuestión de minutos. Patinaje, heptatlón, salto, de todo hay aquí, y medallas. La importancia también para ellas, lo que representa para Costa Rica, ya se lo contamos.